He inventado mil canciones para hacerte reaccionar Tú no entiendes la realidad Si tú piensas que te quede y no sale nada con la señal Te quede en mí, me olvidaba tu vida, miraba en un zapato He saído con tenerte eternamente He perdido ya en mi mente En la corriente No, tonto corazón Ayendo a mí por ese amor Solo, loco corazón ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde vuelo yo? Todo lo que veo en ti Y el llanto olvido, pago la ilusión Tonto corazón Como idiota aquí esperando Tú como una presa estás igual Irónico Es un caso complicado Puse por él y yo por ti Estamos cansados mirando a ese cielo en distintos lugares Sonido con tenerte eternamente He perdido ya en mi mente en la corriente He perdido ya en mi mente en la corriente He perdido ya en mi mente en la corriente No, tonto corazón Latiendo en mi mente en la corriente Solo, loco corazón ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde vuelo yo? Todo lo que veo en ti Que hayas olvidado, pago la ilusión Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!